Sí, pibios de la mañana estoy yendo tarde como siempre, o sea, segunda vez estoy yendo tarde porque siempre estoy parado allá. Pero bueno, no sé por dónde vendrán porque el 9 de julio está abierta, así que no sé por dónde volverán. El otro día me retaron, el otro día me retaron cuando dije, mirá van dos atados, no, no, me dijeron, un comentario me dijo no porque la otra persona puede ser que no sea vidente. Entonces, para que no se pierda, entonces por eso, iban atados. Ahí está, ¿viste? Alguien me corrigió gracias al comentario que me dijo que no era vidente, que era ciego. Porque si no voy a hacer cagada diciendo cosas. Entonces ahí está, no era, era no vidente, ahí está, no vidente y por eso iban atados, iban agarraditos. Bueno, ¿cómo estamos acá? No hay nadie, poca gente, ¿qué pasa? Poca gente. Un minuto de video y poca gente, mirá. Vamos a mirar allá un poquito. Porque allá no vi nadie todavía, así que vamos a mirar. Tuki, tuki, tuki. Oh, es re tarde, mirá bien, un camarógrafo allá. Chicos, no vi nada de agua, no vi los pales de agua, nada. No vi donde andaban las bananas, nada. ¿Qué pasó? Los autos siguen yendo por 9 de julio. Los que cantan el tango acá no están. ¿Eh? ¿A dónde están todos? Qué tarde, qué tarde, qué tarde. Qué tarde para mí también fue. Los colectivos van por allá abajo, te van por acá por el medio, que está toda la gente de auxilio. Que está toda la gente de auxilio. O si algún corredor le pasa algo. ¿Eh? Poco periodista, no veo periodista. ¿Qué pasa acá? ¿A dónde llegamos la joda? ¿Eh? Ves acá gente. De seguridad, de asistencia. Una moto de la policía. Caso de emergencia. No vemos nadie que venga. Primero de auxilio acá. La policía. Acá hay un camarógrafo ahí. Los que cantaban tango, me parece que les cagaron el tema musical. Mirá que linda está el sol, mirá que linda que está la mañana. En la ciudad de Buenos Aires. Argentinos. Y gente del mundo, porque gente del mundo capaz lo ve esto. Mirá que linda, está ahí la policía este dando vuelta. Ya dónde están por venir los corredores. Porque si este va y viene, este va y viene. Ya dónde están por venir los corredores. Mirá que hermosa mañana de primavera. Hoy empieza la primavera, supuestamente. Dicen que hoy empieza la primavera. Mirá que hermosa mañana de primavera. Mirá la avenida Corrientes. Vacía. Mirá el obelisco acá. Con su próximo proyecto de tener un ascensor para que la gente suba hacia arriba. Que sacaron la camarita. Las cámaras. Las cámaras. Pues ahí estamos. Ahí está. ¿Esta ambulancia quiere pasar por este agujero? No. No va a querer pasar por este agujero, no. Y acá la gente. Muy bien. El 21 que va por Talcahuán. El 21 que va por Libertad. ¿Por dónde cruzaron? No sé por dónde habrán cruzado. Ahí está. Seguimos esperando cuatro minutos de video. Les agradezco a todos los que comentaron mi video el anterior, el mes pasado. Les agradezco a todos, 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 todos. Un auto y un patrullero allá peleándose, dando vueltas. Acuérdense que los colectivos no llegan a Retiro. Acuérdense que los colectivos no llegan a Retiro. Acuérdense que los colectivos no llegan a Retiro. Ya cuando lo suba, ya va a ser tarde. No va a ser tan tarde tampoco. O sea, hay un vientito. Les voy a decir que hay un vientito prominente. Dijeron que a las 7 arrancaba, ¿no? A las 7, 7 y media. No me acuerdo ahora. No me acuerdo que a las 7, 7 y media arrancaba. Hay un vientito. Hay un vientito. Espera que se me tapó el micrófono allí. Hay un vientito lindo. Medio frío el vientito. A los chicos ya, a los camarógrafos ya trabajando. El que canta el tango no está. Echar al lado el tango. O le cagaron el tema musical. Ay, qué vientito que hay. Dicen que a la tarde va a llover. Ay, qué viento de mierda. Uy, no voy a decir eso. Voy a YouTube, sé qué, cabrero. Decís mala palabra en YouTube, sé qué. Qué viento feo. Uy, toda esta gente rara que está en la puerta del bar. Que tiene una cara. Plaza de la Ré Taxi. Plaza de la República, mirá. Plaza de la Ré Taxi. Esperamos, esperamos. 6 minutos. Ahí está el lado del tango, ahí está. Ahí escucha la música, el lado del tango. Un play va a ser. Bienvenido a Buenos Aires, bienvenido. Bienvenido a Buenos Aires. Tango, bienvenido a Buenos Aires. Allá a lo lejos veo una luz que viene en contramano. ¿Será algo allá? ¿Allá a lo lejos vendrá algo? Allá a lo lejos vendrá algo. Vi unas luces en contramano. Porque venían por buscar los Pellegrini. Allá lo ve. Allá lo lejo, 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 lejo. O sea, lo ven, lo ven, lo ven. Una moto, me parece. No, acá el auto no tiene. Pero una moto debe ser. Claro, esta es la 42K. Por eso la avenida todavía no está cerrada. Porque tienen que ir hasta La Boca. O no sé hasta dónde van a ir este año. El señor Jorge Macri, acá más que le cambió el recorrido, vieron. Vieron la moto, vieron que venía una moto, vieron que venía algo, algo, algo. Algo en el fondo venía algo, vieron. Algo en el fondo venía, una moto. Una moto de la policía es a un delivery. Una moto. Suelta, una moto suelta. Me voy a quedar de este lado, porque estoy entre... Tengo que entrar a trabajar y si me voy del otro lado, después no voy a poder cruzar. Me voy a quedar de este lado. No sé, decían que es la 7 arrancada. Bueno, 6, son 7 y... ¿Qué era de 7 y cuánto? 7 y 6. 7 y 6. Ya tendrían que estar por venir, ya. Este viene corriendo solo. Este va primero. Este va al revés, este. Este va al revés, este. Este va al revés, este. Este va solito, primero, yendo para el otro lado. O dio la vuelta, capaz que ya dio la vuelta, no creo, pero bueno. Yo qué sé. Este va a los colectivos, el 59, el 10, el 67. ¿Saben la vuelta que tienen que dar los colectivos? Ustedes no se imaginan la vuelta que tienen que dar los colectivos en Santa Fe, allá en la avenida de Santa Fe, para agarrar la avenida de Santa Fe. Porque ustedes, si no saben, los colectivos pasan Córdoba y entran al metrobús, así, a un desvío que hay, y agarran acá los colectivos y agarran a Santa Fe. No, en este caso, tienen que pasar Santa Fe, tienen que doblar, así, y tienen que agarrarse a Rito y volver por Santa Fe. Un quilombo. Un despelote. Esta chica viene con las dos valijas. Esta viene corriendo con las dos valijas, porque claro, no hay taxi que se meta acá, con este quilombo. No hay taxi que se meta. Entonces la chica tiene que ir con las dos valijas, ahí está, va a primera, vamos a también decir que va a primera con las dos valijas. Le sorprendió al quilombo este, la señora, que viene de viaje, o va de viaje. Y va con las dos valijas, ahí ves. Vamos a que vas a primera. Vamos a que vas a primera. Vamos a que vas a primera con las valijas. Vamos a que vas con las valijas primera. Vamos, 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 que estás cigándo. Vamos a que estás cigавливando. Vamos a que estás cigando. Vamos a que está cigando. Sega, se yine, se yine. Sega corriente. Ahí está. Agarramos uno que va para el otro lado Agarramos dos Agarramos una que también Que va con la pareja para otro lado Tengo el micrófono al revés ¿Por qué será, no? Es un quilombo, como va el micrófono con los auriculares Pof, pof Ahí vuelve el taxi a la mierda Debe ser un taxi Seguimos esperando Diez minutos y no viene nada Pueden avanzar el video Si que tarda mucho, pueden avanzar el video No van a ver nada Van a ver la casa, van a ver la gente La gente, la gente, la casa Mirá el tachero, mirá el tachero Mirá el tachero, mirá el tachero Mirá el tachero Oh, lo agarró del forro del orto al tachero Agarró del forro del orto al tachero Ahí saca la libretita Y le toma la patente La chica de amarillo Le toma la patente al tachero Por querer pasarse vivo Te comiste una mucha, flaco Ahí va otro, ahí va otro No, no, no Que se sortean para hacer pelotudo en este país Se rifan para hacer pelotudo en este país Mirá, mirá, mirá Qué increíble, qué increíble Se sortean para hacer pelotudo en este país Después se pelea No, no, a mí la multa nunca me llegó Yo no, no, yo no me fui por ahí Dale, pelotudo Ahora te tengo grabado La primera que tenía un quilombo Te tengo grabado por pelotudo Ahora te cracho Lleguimos esperando Y no viene nadie Ni una moto, no viene nadie Che, ¿dónde están? Es auricular que se me da un vuelto Porque tampoco son los originales ¿Vieron? No, los auriculares que compré Compré por 10.000 pesos Un par de auriculares que suena a lata Los auriculares, vio, con Con cable Los Samsung Suena a lata Se me rompieron los otros Unas cagadas Los pisé sin querer Una mierda Uy, dije mierda otra vez La puta madre Seguimos esperando No viene nada John ¿Cree? ¿Por qué no me quiere mostrar la obra esta? Uy, que voy a meter el dedo en la cámara Segura Ay, estoy tocando algo Que no tengo que tocar ¿No, ver ahí? No No, voy a tocar algo Que no tengo que tocar Vamos a poner la cámara Si, a ver Ahí No, recién pude verla ahora Y ahora no pude verla Ahora No puedo ver Porque esta vez se toco Se me aparecen las opciones arriba Me han cortado ¡Ey! Ahí va otro pelotudo Ah, allá va otro pelotudo Que se quede hacer vivo Vamos Vamos a mirar los pelotudos Si quieren hacer los vivos Y pegan el volantazo En los dos pelotudos Allá Uno de rojo Y uno de negro Se quisieron hacer los vivos Y acá ¿Qué le pasa ahora? Si quiere entrar al garage ¿Qué pasa? ¿Dónde cree? ¿Qué quiere? Ahí subir a la calle Quería subir Es el país de los quilombos ¿Vete acá? Que todo el mundo Anda como quiere Con la calle Pero el puente acá No lo pusieron Para que la gente pase Hola Ah, mira Son todos trabajadores Que esperaban el micro Que el micro supuestamente Venía a otro lado Venía para otro lado Paraban a otro lado El micro Mirá Ahí hay un auto Me parece que se va a hacer el pelotudo El auto rojo Si se haga el boludo Y se pase de listo Ah, este se quiso pasar de listo Este gris Se quiso pasar de listo Y lo cagó Y ahí se pasa el rojo A ver el rojo El rojo Mirá, mirá Ahí va el rojo Ahí va el rojo Ahí va el rojo ¿Viste que el rojo te va a meter? Ah, es un hijo de puta el rojo Mirá Mirá, el otro amigo Y la policía no dice nada Lo deja pasar Lo deja que se metan ¿Vieron cómo es esto? Después te quejas Cuando tenés la multa Después te quejas El tachero también Van todos Van todos A mueres allá Pero todos Volan en U Acá en Este paró En la moto paró Yo tengo que achar, loco No pueden hacer lo que quieras Habrá 9 de julio, loco Ahí va el blanco también Todo Todos se meten acá Acá Todos se meten ¿Por qué todos? Vayan derecho, muchachos ¿Por qué todos se meten ahí? Mirá, qué divertido que es esto Mirá No les importa Porque como no es policía No les importa Como nadie puede hacer nada No les importa Entonces por eso Podemos doblar Donde se nos canta El quinto forro del orto Dicen algunos Ahí está Ahí lo paró ¿A dónde quería así? ¿Flaquito? Todos se quieren meter ahí Todos se quieren meter en la valle No hayan derecho, muchachos Mirá la camioneta La camioneta se quiso meter Mirá Vamos, sigan, sigan derecho Muchachos, sigan derecho No pueden doblar, muchachos No pueden hacer lo que ustedes quieren Mirá, mirá Ahí se metió Ahí se metió Por fin se puso en un lugar mejor ahora Por fin se puso en un lugar donde tenía que ponerse Ahí un lugar Donde no va a doblar nadie Ahora Ahora te descuidaste dos metros y te cagaste Te cagué A los que doblaron Y tienen la multa Yo los tengo encarachados Así que perdieron Vamos a preguntar a qué era arrancar esto Porque no sé A qué era arrancar esto Porque yo estoy acá filmando Acá con un nabo Y esto empezaba a las siete Allá arrancaba a las siete A ver, espera Pausa Pausa Mirá, este boludo Mirá Bueno, ya salieron todos, dicen Ya salieron allá Todos se meten por acá ahora Ahora encontramos un agujero nuevo Acá está el 126 Que no sé hasta dónde va a ir el 126 Y este Aquel vino bien, ¿ves? Ahí está bien Bien, ¿ves? Se me da vuelto el micrófono El 126 que no sé a dónde va a ir Porque al retiro no va a llegar al 126 El 126 piensa que va a llegar a retiro Por acá el 126 Pero el 126 no va a llegar a retiro Además de dónde lo desviaron al 126 Porque el 126 viene por Por San Juan Y si lo desviaron por acá No llega a ningún lado el 126 Este que vamos esperando Tenemos la gente que viene con las bolsas de compra Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá Se abrieron un agujero ahí Y se mandan todo por ahí Ahí la caga pedo ¿Por qué te metes por ahí? Ah, bueno, se cayó el cono, boludo Pero levántenlo Nadie lo levanta Y todos se mandan por ahí Y bueno, muchachos Es la viveza criolla Ya se está Que no levantó el cono ¿Por qué te ha caído? No hay nadie que lo levante Y bueno, muchachos Ahí lo levantaron No puede pasar Ahí sigue Ahí se va la chica por allá Ahí corren todos al 17 Ahí van todos Me dicen que sigan derecho Ahí viene algo Allá viene algo Oh, viene algo allá Ya me dijeron que salieron todos Las 7 de allá De Palermo Así que ahí viene algo, mirá ¿Vendrá el reloj ahí? ¿Vendrá el reloj? No, no creo Creo que son dos motos O un auto Una moto Un auto y una moto Una moto y un auto El tachero no sé dónde va a ir ¿Dónde va el tachero? ¿Dónde va el tachero? ¿Dónde va el tachero? ¿Dónde va el tachero? Mirá el tachero ¿Dónde va? ¿Dónde va el tachero? ¿Dónde se metió el tachero? Ahí viene algo 20 minutos de video Y no vi nada todavía Y salieron a las 7 Ya tenían que estar acá No, 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 no Ahí viene un autito En contramano El reloj no es Es un auto No es el reloj No es el cronómetro No, no es el cronómetro Ahí te das cuenta Porque la gente de Amarillo Como digo son unos inútiles Ahí te das cuenta Se te cae un cono Y no son capaces de levantarlo Ahí está Se le pasaron como 30 autos por ahí Y no se dio ni cuenta Mientras que paraba otro Paraba otro El 59 Y quedaba por Cerrito En vez de por el Metrobús Claro, porque después No puede salir del Metrobús Tal vez Una camioneta Que viene solitaria En contramano Pero viene De lejos Viene allá de lejos Acá viene la camioneta Esta que no sé qué es Debe ser La organización Parte de la organización Acá viene AG676 Es nuevita, nuevita, nuevita Es una joda 676 Nuevita, nuevita Súper nueva Ahí va a preguntar ¿Por qué anda por acá? No, porque ven los corredores atrás Mirá este tachero ¿Lo vieron? ¿No está tachero? Mirá, mirá Está tachero Mirá Mirá el tachero Por arriba la vereda Está tachero Después se queja No me vas a pisar Boludo Mirá, mirá Otro más Otro más No podés estar acá Este es boludo Este Este no puede estar acá Este Y este, mirá Este va en contramano Todo acá Es el país de la joda ¿Y te das cuenta Por qué los amarillos Son inútiles? ¿Te das cuenta Por qué los amarillos Son inútiles? Mirá, se les escapa Por todos lados A la gente No, esto es poco serio Esto Esto es poco serio Esto no pasaba Dale, flaca Se te escapa todo Se te meten en contramano Flaca, dale Dale Y ahora vas a agarrar la reja Después de un rato Vas a agarrar la reja Allá viene algo blanco Por allá Por el fondo Dale, flaca Ahí se te mete otra vez Otra en contramano Acá Y te quedan todos Escrachados El tachero boludo Este que se hizo Que se metió acá Ahí te das cuenta Que es el país Y cada uno hace lo que quiere ¿Ves? Y este que hace Mirá, mirá Mirá lo que hace este Para que no lo agarre Ahí está Mirá lo que hace este Bueno, ahí viene algo Allá atrás Una luz Otro tachero Yo le haría la multa Tachero Porque el tachero Que hizo este No puede hacer Esto que hizo Ahí viene la policía Ahí viene la policía Quiere decir Que ya están viniendo Los corredores Ah, este es el poli Que estaba allá Este es el poli ¿Vieron? Cuando empecé a grabar Era el poli Este Hola ¿A quién estamos esperando? La maratón Ah Por eso Aproveche para cruzar Porque cuando venga Tengo un malón No van a poder cruzar Les aviso Estoy esperando Allá Ahí no hay nada Mirá, mirá, mirá Otra vez, mirá Mirá Ahora al revés Mirá Ahora al revés Ay, qué pe... Ay, qué... No, no Este país es buenísimo Es excelente este país Para el sal, te dice Ya está Ya se ha metido Está todo mal organizado Como siempre ¿Vieron? Ahí le corre la reja Para que pueda pasar Ahí está Andra Ahí está Ay, loco Hacer la multa, loco Mirá 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 Este también Mirá Ahí va este también Ahí va este también Ahí va este también Vale Ahí está ¿Te das cuenta Que la gente Amarillo Es inútil? ¿Dónde te pueden escapar Un auto Al revés Contramano Y se te meten Todos acá Dale, en serio ¿Dónde está la organización En serio De la ciudad de Buenos Aires? ¿Quién maneja? ¿Waldo Wolf? ¿Quién maneja? ¿Fernando Iglesias? ¿Quién maneja? La organización de la policía Y los inútiles de amarillo Yo sé que muchas Se van a enojar Con esto que estoy diciendo Pero es verdad Pasa siempre Cuando está la maratón Siempre pasa lo mismo No vienen No vienen Bueno Voy a hacer una pausa acá Y voy a Voy a esperar Que me vengan un poquito Vamos otra vez Vamos a tachar Vamos a tachar Otra vez Todo bien Corrón de apuestas Vamos a ver Los sangueros allá Yo sé que mis videos Son re aburridos Pero me gusta Que sean largos Y feos Así ¿Vieron? Vale Puede ser que a la policía Se le escape las cosas A la gente Los autos Me está jodiendo Dale No se te pueden escapar Tantos autos Camiones Autos Por todos lados No 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 9 por acá 8'9 Porque El año pasado Era 8'9 Por acá Ah ok Con la larga Era menos Con la corta Tanguero no baila No No Mirá otra vez Ahí mirá Tiqui 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 La primera vez Que vengas Decime algo Del amarillo Y te digo Pará flaco Vengo siempre, grabo siempre Y nunca me dijeron nada Todos apostados acá Para cuando vengan todos Y doblen todos Para ¡Azá! Pero hay 30 minutos Para nada 30 minutos de video Al pedo, hablando de boludeces Y quejándome como siempre De todo Mirá, mirá, mirá ¿Vale anda el micrófono? ¿Viene, viene? ¿Viene, viene, viene? ¿Viene? No, este es un falso Este no viene corriendo Este no tiene números ni nada No, chicos No, chicos ahí Estoy acá Cagándome frío ¿No? ¿A qué hora vienen estos muchachos? ¿A qué hora vienen? ¿Ya vienen? ¿A qué hora vienen? ¿A qué hora vienen? No, estos vienen todos De colados Bien colados Son todos palitos así Son todos flaquitos Los primeros deben ser Los primeros deben ser Los extranjeros Porque O algunos con una bicicleta O algunos con una bicicleta Estoy grabando hace 30 minutos Al pedo Para el canal de YouTube No, yo grabo igual Después Después que miré Cómo se le escapaban Todos los autos A los de amarillo Lo más lindo Cuando empiezan a cantar Esto La maratona Sí Yo cuando no lo vi temprano Dije Le cagaron el tema musical Se lo registraron No lo pueden cantar Dije No, no Ya son en los 21 También cantaron Sí, no, no Sí, sí Pero digo Yo lo vi Los 21 que también lo vi Sí, sé qué lindo Pero por eso digo Cuando no lo escuché cantar temprano Dije Le cagaron el tema Dije No, yo me cagaba risa Cómo se le escapaban los autos Ahí por 9 de julio Agarraban la base Algunos agarraban por acá Ya van 11 kilómetros Ahí te das cuenta La organización de mierda Que tienen siempre En este país No, pero eso No, no Eso es federal Pero que se le escape Que se le escape La gente de amarillo Los autos No había un caso El auto blanco Viste Sí El auto que se escapó Una camioneta Pero se le escapó Una camioneta allá Se le escaparon los autos Allá en la base Pero se le escaparon Tres autos Se le hubieran escapado 10, 15 autos ahí En la base Están doblando por allá Uno se le metió por acá Sí Es una vergüenza Bueno, todos los años Fue una vergüenza Ese cómo se le escapan ¿Se le ha recorrido Dónde está tarde? Este caso Tiene que ser 11 kilómetros 13 ¿Cuánto es acá? No, todavía no 11 kilómetros Acá es Pero vienen como siempre Pero esta es de 42 No tenemos puntas Pero vienen como siempre Sí, pero esta vez No vuelven a pasar por allá Ah, ¿no vuelven por acá? Ah, ¿por dónde vuelven? Van a vuelo y vuelven por el bajo Ah, ¿por el bajo? Por eso el chofero de 126 Debería estar contento Cuando pasan por acá No es kilómetro 19 Ah, eso está Me quedo Ah, eso está Yo tengo que ir a trabajar Estoy trabajando Yo dejé la radio Todo automático Y me vine a filmar Como todos los años ¿Sabés lo que es? Le dije al programa de las 9 Que grababa el programa Y no me rompaba la pelota Le dije Me voy a la maratón Lo de la maratón Como todo No es este momento Es todo lo que hiciste Claro Sí, es todo lo previo Obvio Como decía un jugador de básquet No me acuerdo cual Que decía El día del partido No te dejas hacer todo el tema Es todo lo que hiciste Uno no me quedan del partido El día del partido Es el resultado De lo que se hace Te lo puedo decir ¿Qué es kilómetro de las 9? Kilómetro 19 Acá es kilómetro 19 ¿En el frontal de la vecindad Está ahí todavía? El kilómetro, acá hay kilómetro 19, me dijeron ahí Ya está por el 11, así que ya está por el 11 Ahí viene, ahora sí, vienen después de 33 minutos grabando el pedo No, al pedo no, porque ya, bueno, las quejas La mala organización, yo sé que algunos se van a enojar Bueno, mala suerte, ¿qué quieren que les haga? Las cosas se ven y se dicen las cosas Es una mala suerte la vida esto, ¿vieron? Cuando lo hizo la Rita, era peor Lo que la hizo Jorge Macri, ¿se le escapó? ¿Escapa que el día que viene? No se le escapa tanto Pero bueno, yo qué sé Lleva la gente del staff Ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno Ahí viene uno, ahí viene el primero Ahí viene el primero, 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 primero Ahí viene el primero Con la silla de rueda Como en la anterior ¿Se acuerdan de la anterior que vino primero uno así? Que aguante para venir así Cuidado muchacho Ahí viene uno Ahí vamos, ahí va el primero Ahí va el primero Y se fue el primero Esperen que hago un toquecito corte y vengo Ya volví ¿Me extrañaron? No Así que no vuelven por 9 de julio Van por acá Agarran corrientes Corrientes Van por el bajo Y vuelven por el bajo Quiere decir que todos los coletivos que van por abajo Vienen ahí por acá arriba Por eso el 126 está perdido ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos ¿Qué pasa? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todos doblan como quieren, hacen lo que quieren. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos, muchachos? ¿Qué pasa? ¿Qué van a tribunales ahora? El Grupo Halcón. El Grupo Halcón. El Grupo Halcón. Ahí viene este solito, corriendo, tiqui, 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 tiqui. Y vamos por el kilómetro 11. Acá es kilómetro 19. No está marcado como todos los años, siempre está marcado. Acá no está marcado. No está marcado. Y vamos por el kilómetro. El Grupo Halcón. con la bicicleta esa no vienen, son 7.44 de la mañana y yo estoy acá tengo que bajar un montón de cosas tengo que editar un montón de cosas y yo estoy acá esperando que vengan los maratonistas y no vienen, y no vienen aquí está el pelotudo que levanta la mano tiene como una copa no vienen, no vienen todavía no está esta gente que no viene, no viene, no viene y esperamos, y esperamos, y esperamos y no viene a ver, vienen patrulleros, ¿eh? chan, 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 chan y no vienen dale, que tengo que editar todo y no vienen, que tenga Vamos a parar un cachito Ahí están todos los bailarines Los tangueros, mirá, ahí están todos, mirá Ahí puede ser que venga algo, allá atrás Ahí viene algo, con una luz blanca ¿Será algo allá? Sopla el viento Voy a buscar la policía, va a buscarlos ¿Va a buscarlos? Iré a buscarlos No vienen todavía Seguimos esperando Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahora sí vienen Ahora sí se vienen Ahora sí se vienen Ahora sí, ahora sí vienen ahora si vienen, ahí se viene todo el malón ahí vienen dos que vienen descolgados, acá hay dos que vienen descolgados bueno después de 42 minutos de vídeo con mis quejas y que la policía los trajes amarillos se le escapaban los autos por todos lados y estos dos, estos dos vienen con una carrera, mirá wow mirá, van primero, vamos que van primero muchachos, vamos que van primero mirá que suerte que tienen estos dos van primero, vi los primeros, como siempre, como todos los años, vi los primeros, vieron vi el señor de la silla de rueda, vieron, la bicicleta de la silla de rueda y acá van primero esos tenían números, así que venían primero esos hasta que para un poquito el viento, así puedo filmar y después me voy cuando veo un malón grande de corredores me voy en la poli, en la poli con gente larga de la organización mirá, 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 estos dos boludos que corren tranquilos, crucen tranquilos muchachos y muy acerca del todo los festivales compitencibles que han empezado cuando vivís en el país, como siempre, a los barrios, a losети Vamos, estoy con fuerza Gente del staff Ah, viene grabando al revés Ni pedo, me subo una moto al revés Me da miedo subirme mirando para adelante Y imagínate para atrás grabando El cronómetro, viene el cronómetro Ya viene el cronómetro Ya viene el cronómetro Ya viene el cronómetro Ahí viene el camión con el reloj Ahí viene el camión con el reloj Ahí viene la gente del staff Gente de la ciudad de Buenos Aires Ahí viene el camión Sí, 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 sí Todos los años lo hago No me engasas a decirme algo Ya sé, nada, po Al cordón, al cordón, mirá ¿Cuánto va? ¿50? ¿50? ¿50? ¿50? ¿45? ¿Cuánto va? A ver ¿53? ¿53? ¿53? ¿53? ¿50? ¿Cuánto va? ¿Cuánto está? ¿55? ¿55? Ahí va Ahí va el relojito Ahí va el relojito 56 minutos, una hora Ahí van los primeros 1, 2, 5, 8 10, 14, vamos Todo esto del relojito También estoy filmando Ya vi los primeros, ¿vieron? Vi los primeros Vamos, Argentina, es pelotudo Este es el número 17 Ya vienen todos hechos Esto es el 3, mirá Ahí viene el 3 Y esto viene con la bicicleta del gobierno Y esto viene con la bicicleta del gobierno Unos más Me voy por arriba Son los otros ya Ya esperé mucho Así que Uy, perdón Pelotudo, no mirás O no miro yo Uno al lado Tech Security Así lo crachamos Tech Security Me chocó 5 5 5 La camiseta que es mojada ¿Y este? 11, 16, 7, 25 Un poquitito más, esperamos un cachito más Acá viene, acá viene, acá viene el número ¿Qué número es? 115, 115 15 y me voy para arriba porque ya está Tardaron mucho para ver Este con el 42 tardaron muchísimo para ver ¿Vienen o no vienen allá atrás? Estos vienen todos los primeros Firmen todos los primeros, no se pueden quejar que no lleguen los primeros Mira, 20, 19, 22, 23 Estoy con la bicicleta filmándolo Para que no se pierdan Este viene Hay un bache, en un momento hay un bache Porque yo paro el teléfono de la grabación para seguir Bueno, los voy a dejar porque son las 8 Y el primer programa que tengo que trabajar empieza a las 9 Así que... Ya está, vinieron tardes, 56 minutos tardan para venir Así que... Así que ahí le dijo a los chicos de amarillo Que se les escapan los autos Ahí se deja parte gente allá en la esquina El tanchero este que se metió No sé a quién va a levantar, pero bueno Esperamos 10 minutos y nos vamos 10 minutos, 10 minutos más y nos vamos Ahí viene otro Solitos, solitarios Vienen estos, mirá Estos vienen solitarios Viene uno, dos, solitarios Acá, fíjate qué número es Este es el 108 Vamos, 10 minutos y nos vamos 10 minutos y nos vamos Estos vienen con la bicicleta 109 Vamos 133 Escapó, se te está haciendo la pena 113 No te estoy de cuenta 112 Camión, piloncito acá viene Vamos, vamos Estos son Estos son manchas pelotas Estos son manchas pelotas Estos de la ciudad ¿Cómo es esto? Le tenés que esquivar la camioneta de uno de los que limpia la ciudad de Buenos Aires Dejate de joder 8 y 5, 8 y 5, 8 y 5, 5 minutos y me voy 5, 7, 8, 20 A ver, Marcelo me mandó un mensaje ahí Miramos este malón y nos vamos Ahí está, nos vamos Un video de 53 minutos Esperamos, espera un cachito, espera un cachito acá Esperamos este malón que viene acá Pero 89 O sea, después de este malón nos vamos Después de este malón nos vamos Ya me mandaron mensaje y me van a retar Así que, así que, así que, así que Listo Ya agarré los primeros como siempre Gracias a todos